Sigo viva, es una gran ventaja, pero a diferencia de otras pruebas, hoy ya venías así como que ya, en modo bulto, venía en modo ahorro de energía mi amiga, para que veas tú la comodidad que tiene aquí este vehículo, como buen copiloto no te duermas. Bueno amigos, bienvenidos una vez más aquí a su canal El Garage, me encuentro con mi amiga Cintia Merino, amiga. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues ya estamos aquí en esta prueba de manejo que la teníamos pendiente, Kia Sonet, la versión SX que sería la tope de gama, y cuéntame un poquito que esperamos de este vehículo. En este vehículo vamos a encontrar un motor 1.5, 4 cilindros con 113 caballos, la verdad es que se maneja increíble y ahorita te lo vas a notar. Es para las personas que buscamos tal vez un auto o una camioneta compactita, que nos dé mucha lata a la hora de conducir, de maniobrar, la verdad es que está increíble. En esta versión, por ejemplo, vamos a tener un precio de $452,900, y pues la verdad es que ahorita tú lo vas a ver, trae muchas, muchas amenidades. Ok, que bueno, este vehículo va a competir contra autos como Chevrolet Crew, contra ZS, DMG, así es que vamos a ver cómo se comporta. Y también les recuerdo a los amigos que estamos haciendo una prueba de manejo normal, de agencia, la vamos a llevar un poquito a otro nivel, pero de manera muy responsable. Vamos a hacer una aceleración, slalom, vamos a ver cómo se comporta la dirección, la suspensión también la vamos a sentir un poquito, para platicarles la experiencia. Listos, prueba de aceleración, empezamos. Ay, son pobres. Responde muy bien, se siente que es una transmisión IBT. Este tipo de subs son unas subs familiares, unas subs que te van a llevar de punto A a punto B, son muy cómodas, y creo que ese es su propósito. Si están pensando en adquirir un vehículo que tenga una aceleración mucho mejor, creo que sí deben de asaltarse a otra categoría, como Sportage, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que no te va a responder, creo que responde adecuado a lo que te estás llevando. O sea, insisto, y ninguna de las vehículos que te mencioné ahorita, su propósito es el correr como tal. Creo que el mismo motor te lo dice, los caballos de fuerza, el torque. Obviamente hacemos estas pruebas porque queremos saber cómo va a responder al momento de hacer un rebase, al momento de hacer una incorporación, que es donde te va a ayudar. Y creo que ahí va a funcionar perfecto, ok. Vamos a ver cómo responde la dirección. Aquí en esta curvita. Es respondona, eh, me gusta esa parte. Insisto, entendiendo lo que te vas a llevar, pero... Es respondona el vehículo. Y sobre todo que el tema de las IBT hay que meterle poco a poco para poder obtener su respuesta. A ver, ok. Vamos a hacer una prueba de slalom para ver cómo responde la dirección. Oye, sí, no traigo nada yo. ¿Esa es la llave? No, es la guantera. ¿La guantera? Ah, sí, trae los virlos. Vamos a repetir aquí la prueba de slalom. Ok, para ver de nuevo la dirección. Es una dirección rígida. Creo que se aprovecha muy bien el vehículo. Se tiene el control del auto. Pude haber sacado los virlos de la guantera. Pude haber sacado los virlos de la guantera. Eso que suena, los puedes mostrar, amiga, porque no vayan a pensar que es algo del auto. Quizás. Eso es lo que está suenando, están en la guantera. Y ya saben que a mi amiga en las pruebas siempre le gusta tener algo que suene. Porque como no le suena nada a los carros de Kia. Mira, una dirección bastante estable, me gusta. Incluso con mayor velocidad. Se siente muy bien. Vamos a hacer una prueba ruda, amiga, si me lo permites. Vamos a ver. Ah, justamente ahorita que pasamos aquí vi esta subida y dije, ah. Vamos a hacer la subida. Vamos con el Kevin. Vamos a hacer la subida. Porque de repente dicen que esta subida, pues nada más no suben, ¿ok? Sirve que por ahí ustedes ven el camino. Probamos la suspensión. Imagínate para subir esto caminando. Imagínate. No sé si el video le da justicia, pero está bastante empinada. Desde mi punto de vista subió bien, subió sin problemas, se sintió estable, se sintió suave. Y las imperfecciones que vimos, prácticamente imperceptibles. Claro, subiendo como uno normalmente sube. Y aquí este caminito que, bueno, ustedes pueden ver, también lleno de subidas, de bajadas, de topes. Y sin problema, la verdad es que siento que no tiene queja en ese sentido. Estos topes, no sé si los amigos se están dando cuenta o en el video se llega a notar, son muy altos. De estos que aquí les llamamos bardas. Y suelen rozar luego en autos más bajitos. Y aquí, la realidad es que paso muy bien. Incluso, aunque probablemente el vehículo me esté moviendo, yo no siento ese sangoloteo. No sé tú cómo te sientes ahí como un copiloteo. Sí, no, me siento súper bien. Cómoda. O sea, no sufrimos, ¿no? El estar pasando por esos topes y los baches. Y de nuevo vamos a acelerar un poco. Y vamos a hacer prueba de frenado, amiga. ¿Estás lista? Sí. ¿Como siempre? Ya estoy lista. Ok. Empezamos en 3, 2, 1. ¿Lista, amiga? Sí. Frenado. Estoy agarrada de los pies. En 3, 2, 1. Ok. Trabajan los pretensores muy bien ahí. Se siente el ABS. Si escucharon ese ruido como matraca, es el ABS que está trabajando. Lo hace muy bien. El pedal también se siente muy estable. No se siente tan rígido, no se siente tan aguado. Creo que muy bien ahí la presión. Entendiendo el vehículo en el que estamos, ¿ok? Y al momento de frenado no se siente tampoco el auto pesado. Se siente que se puede controlar. Claro, platícame tu experiencia ahí como copiloto. Sigo viva. Ok. Es una gran ventaja. La verdad es que se siente bien. O sea, no se sintió la inseguridad de que a lo mejor ahí no podamos frenar. Y también los postes A, que como siempre nos van a estorbar, pero creo que el ángulo en el que están también está muy bien colocado. Como siempre, vamos a tener que sortear hacia adelante, hacia atrás, dependiendo lo que tú quieras hacer. Y los espejos retrovisores también son de buen tamaño. Estos vienen ahorita aquí con la protección. Como pueden ver. Sí. Le resta ahí un poco de visión, pero la realidad es que son de muy buen tamaño. También sabiéndolos ajustar, vamos a tener una vista perfecta. Y esta versión cuenta con quemacocos, que ahorita nos está entrando la luz del sol. Y creo que también le da una muy buena vista. O sea, detallitos que de repente van a complementar el auto, que a lo mejor no van a incidir en la motorización o en el manejo, pero creo que van a sumarle, sobre todo cuando alguien está buscando, los vehículos más equipados. ¿No, amiga? Así es. Ya vamos a contar con cargador inalámbrico. La pantalla que es de 10.25 pulgadas. Modos de manejo. Eso también les ayuda mucho. Calefacción en los asientos. Y los asientos son de pie. Ok. Ya estamos en el modo Sport. Ahorita vamos a hacer una aceleración para ver cómo responde el auto. Se entrega mucho más rápido las revoluciones. Se siente mucho mejor, ¿eh? Me gusta el modo Sport. Aquí vamos a hacer una aceleración. No tenemos carros atrás. Vamos a esperar que los de adelante se hagan un poquito más para adelante. Y aceleración en modo Sport. Vamos a ver cómo responde, cómo entregan las revoluciones, cómo se comporta la transmisión ABT. ¿Estás lista, amiga? Sí. Me gustó. Me gustó esas aceleraciones, esa entrega de revoluciones. Bueno, vamos a probar las irregularidades aquí. Ya que estamos en el modo Sport, vamos a darnos con todo. Aquí vamos a encontrar un lugar. Está un poco amplio, pero bueno, vamos a ver cómo nos indica la cámara de reversa, las guías dinámicas. Ahora, cuando vayan a estacionarse, guíense por las amarillas y las rojas, ¿ok? Eso es muy, muy importante. Ya saben, como siempre, vamos a hacer sudar a mi amiga Cintia. Ya nos espanta como antes. No, el del Sportage fue cuando estaba paniqueada. ¿No tiene sensores de reversa? No tiene sensores de reversa. Ok. Muy importante para que ustedes lo sepan, no tiene sensores de reversa. Y aquí es donde yo les voy a demostrar. Ok. 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 Siento ese confort. Espero transmitirlo e insisto, si no vengan a hacer su prueba de manejo con Cintia Marina, díganles que les haga la prueba de estacionamiento para que sepan de lo que estoy hablando. Porque hasta que no vienen y tienen esa sensación, probablemente no vayan a entender a lo que me refiero con rígida y a lo que me refiero con suave. Y la realidad es que le va muy bien esta dirección a esta SUV. Ahora, les mencioné al principio unas SUVs con las que compiten. Ya hemos manejado. Desde mi punto de vista, en el aspecto de cómo se maneja, creo que este vehículo es el más completo. Me da una sensación de seguridad, de confort. Tenemos el modo de manejo Sport que verdaderamente sientes el cambio de las revoluciones. Te las entrega mucho más rápido. No quiere decir que el vehículo tenga una motorización turbo ni nada por el estilo. Simplemente se programa para que las revoluciones las entregue mucho más rápido. Eso te va a consumir más combustible. Sí, es un hecho. Pero tienes esos dos modos para que tú puedas tener una sensación. Si lo quieres sentir el vehículo un poco más revolucionado, más rápido o incluso quieres rebasar, quieres incorporarte a una habilidad importante, puedes utilizar el modo Sport y se va a desplazar muy bien. Más los aspectos de seguridad que les mencionaba. Entonces, quiero anticiparme aquí con este vehículo en decirles que creo desde mi punto de vista con los que compite, que es el auto más completo. Creo que otra de las cosas que hay que resaltar es eso. Tiene una dirección muy estable. No estamos hablando de un vehículo de alta gama, no. Pero entendiendo los vehículos con los que va a competir, creo que también ahí gana y les va a ganar muy bien. Sí, ya también lo platicábamos fuera de cámara, manufactura china, pero dense la oportunidad de conocer el vehículo. No va a salir toda la canción en el video. pero como se hace el audio muy bien es una lástima que no se han escuchado la canción está bastante prendida 1 de la tarde con 9 minutos bueno pues ya los amigos que nos ven saben que es la 1 de la tarde con 9 minutos andamos haciendo prueba de manejo aquí por ejemplo ahorita que ya está el tráfico y por eso me gusta probarlo realmente en las calles si esperemos pronto tener otras pruebas de manejo diferentes pero es aquí donde vamos a estar día a día y estoy aquí ahorita en el tráfico y me voy a tardar en avanzar ya es la 1 de la tarde van a salir de escuelas ya tenemos hambre pero lo que voy es que uno se siente aquí confortable amiga algún último comentario que tengas pues no si quieres conocer un poquito más acerca de nuestros autos garantía, beneficios que tiene nuestra marca y nuestra financiera comunícate conmigo creo que vas a poner mi teléfono sería lo más prudente yo creo que no amiga eso ya sabes que cuesta una lana extra ya sabes que cobro por comentario positivo entonces al final hacemos un recuento de cuántas cosas positivas dije y hacemos ahí ya la evaluación pues ya sabes te llega la factura y en cuanto se pague publicamos las cosas bonitas y recuerda que si tienes un auto y lo quieres cambiar para llevarte una sonet comunícate conmigo y yo te ayudo a hacer el cambio de este de tu auto de manera segura y rápida ok si para que puedas tú aquí adquirir tu vehículo de cualquier vehículo cualquier vehículo de cualquier marca pueden venir a hacer una evaluación completamente gratis el avalúo es gratis y ya este bueno te puedes llevar ahí pues una parte de tu enganche para que no te desembolses tanto y si no bueno de todas maneras hay planes para personas físicas para personas morales está el leasing leasing también para este vehículo es una opción que tenemos que la verdad está súper bien para las empresas personas físicas con actividad empresaria y para la gente pudiente que dice no yo quiero pagarlo así al chachas de contado también se puede también puede pagos de contado con mi amiga cintia merino para que ustedes lo conozcan conclusión del vehículo me gustó si están buscando una crossover vengan a manejarlo de esa oportunidad manufactura china cuando vengan y ustedes lo vean no van a sentir al menos desde mi punto de vista esa que hay una diferencia con los otros vehículos de Kia que son por ejemplo ensamblados aquí en México este no van a notar ninguna diferencia conozcanlo y ustedes verán y si ya de plano dicen no no me gustó me gustó más otra marca pues ya es cuestión de ustedes pero asesora de confianza vamos a poner aquí los datos y pues amiga gracias muchísimas gracias por dejarnos manejar por dejarnos angolotearte dejarnos angolotearte como siempre pero a diferencia de otras pruebas hoy ya venías así como que ya así en modo en modo en modo en modo en modo en modo ahorro de energía mi amiga para que veas tú la comodidad que tiene aquí este vehículo como buen copiloto no te duermas no se duerman como buen copiloto estén en todos sus sentidos y bueno pues me despido yo soy Ángel hermano nos vemos hasta la siguiente programa manejo o hasta la siguiente reseña estén muy pendientes déjame tu comentario tu like tu suscripción para hacer crecer la comunidad nos vemos hasta la próxima bye chau chau chau